Hola, bienvenidas, ¿cómo están? Hoy voy a hacer el tag de lo que hay en mi bolso A ver qué tal, a mí me gusta ver mucho estos videos Así es que al fin me decidí a filmar uno Entonces voy a enseñarles Yo de verdad cargo con muchísimas cosas Bueno, esta bolsa es mi favorita Desde hace ya como unos dos años y medio Me encanta, el tamaño no es ni muy grande ni muy pequeña Entonces para lo que cargo todos los días Me fascina Entonces esto lo que hay Todo, que no quede nada Y en la bolsa de una mujer siempre hay una cartera La mía es de la misma marca Gates Pay Y es una cartera bastante pequeña Como que se ajusta perfecto a bolsas hasta más chiquitas Y tampoco no cargo tantas cosas Mis taquetas, dinero y mi esencial Tengo mi estuche con mis lentes Ray-Ban Y bueno, aquí cargo dos Cargo los que uso para leer, para estar en la computadora, para manejar Y mis aviadores que me encantan Bueno, también cargo siempre con un monedito donde nada más cargo mis monedas Aquí intento tener cambio para los parquímetros Para cuando salgo y obviamente a las propinas a todo el mundo que les das Me encanta, es una artesanía mexicana La compré en Mérida Entonces me gusta mucho Cargo siempre con antibacteriales No puedo vivir sin ellos, yo creo Es este antibacterial Y este también Este es un rociador y lo uso en los baños públicos En todos esos lugares donde no me gusta estar Ay Ariel Si está aquí dormida y ronca muchísimo Perdonen ustedes Entonces eso siempre cargo conmigo En todas mis bolsas siempre traigo al menos uno ¿Qué más? Tengo este a bolsita Donde cargo mi batería extra Es muy muy importante Es que siempre me quedo sin pila Mi estuchito donde la guardo Y aquí pues a veces guardo Pues no sé, anillos o guardan así Cuando necesito quitármelos Disculparan a mi perrita, perdón Tan cansada ella No puede ser Traigo Estas pastillas De viejitas Ya nada más quedan dos Unas pastillas De dulce Ok, también cargo con un pálsamo para los labios Ya que en esta temporada se me resecan mucho de los labios Nunca puede faltar uno Mis llaves de casa Obviamente nunca puedo salir sin ellas Aunque claro que se me olvidan Y más de varias veces me quedo fuera Tengo un recibo aquí Con poquitos Siempre cargo con chicles Tengo ahorita una paleta También Caramelo Mis Kleenex No puedo vivir sin ellos Un Polvo Nada más para quitarme el brillo en algunas En algunas zonas cuando lo necesito Ya estoy fuera mucho tiempo Mis audífonos Y otro Otro laglar Este ya es un poquito con color Para cuando necesito retocar mis labios Tengo unas toallitas húmedas Toallitas húmedas Que bueno Para limpiarte las manos O para uso íntimo Entonces me gusta siempre tenerlas también en mi bolsa Y este Llaverito Las pastillas Este Llaverito Dije Llaverito Ok Y también cargo con una bolsita De maquillaje Donde aquí guardo todo En kit de emergencia Y Las pastillas ahí sonando Y aquí tengo Mis pastillas Porque siempre Me duele algo Estos son Creo que son para setamor Un desodorante De tamaño de viaje Nunca sabes cuándo Sabes cuándo lo vas a utilizar Un espejo Y aquí guardo curitas Porque a veces No sé A veces hay zapatos que Que lastiman O alguna emergencia Siempre Guardo aquí curitas Y un espejo Una pluma Súper necesaria Un kit de petró solar Me envuelvo Ya que Así no tengo que estar Tocando mi cara Con las manos Cuando lo necesito Retocar Un cargador Para teléfono Nuevas pastillas De esta porción De el estómago Un rubor en crema Mi cable Para conectar Mi teléfono Para conectarlo Al carro Y estos perfumitos Miniatura Para no tener Que cargar Con el perfume Grande O Los Pues Los aromitas Siempre tener Este chiquito Me gusta Ya que Puedo utilizarlo Cuando Ya estoy Mucho tiempo fuera Con unas pinzitas Pasadores Y Pasitas para el cabello Siempre Y creo que es todo Y también una Cremita para manos Que bueno A veces Cuando no me pongo En las piernas En los brazos Siempre Recuerdo ya que me fui Entonces Cargo siempre con una cremita Y creo que eso es todo Un collar Creo que es todo Es todo lo que cargo En mi bolsa Tengo con muchas cositas Pero para mi son Súper indispensables Porque no sé Cuando las voy a utilizar Y casualmente Cuando las cargo Es cuando las Las utilizo Bueno pues Eso ha sido todo Espero les haya gustado Este video No olviden comentar Suscribirse Dejarme en la cajita De comentarios Pues Temas de los que Les gustaría Que les hablara Aquí en el canal Y bueno pues Nos vemos en la próxima Y que tengan Muy bonito día Bye